Este laboratorio es un Maker Lab donde trabajamos diferentes áreas STEAM y la principal es el área de robótica. En el taller de robótica partimos desde el armado de un robot con una intencionalidad. Lo que trabajamos es una programación educativa, entonces es sumamente intuitivo para las niñas. En el taller tenemos niñas de quinto básico que no han tenido nunca ningún acercamiento, por ejemplo a la programación, hasta las chicas de primer medio que tienen un poquito más de experiencia y todas logran sus objetivos. Aquí no hay nadie que trabaje sola y tenga como su propio material. Es sumamente motivante poder trabajar en equipo y el error aquí es una oportunidad. Fue una muy buena idea que Colicia haya implementado esto. Nunca tuve un real interés para robótica, pero aquí me metí y me gusta mucho. Hoy en día muchas cosas tienen que ver con tecnología y nos da las habilidades para cosas que podríamos hacer en el futuro. La ciencia, la ingeniería, la programación son áreas que son muy masculinas y este espacio es justamente para romper esa brecha, para que las niñas se den cuenta que además esto es simple y son cosas que para ellas muchas veces son más gratificantes porque se dan cuenta que es un desafío y lo pueden lograr. Tenemos el material adecuado para que las niñas sigan desarrollándose con la programación y la robótica. ¡Gracias! ¡Gracias!